Con el inicio del juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera, una de las personas que ha acaparado la atención de los medios de comunicación internacional, ha sido la joven Emma Coronel, esposa del ex líder del cartel de Sinaloa. Al salir esta semana de una de las audiencias en la Corte Federal de Brooklyn, distrito de Nueva York, la prensa trató de obtener las primeras reacciones de Emma sobre el proceso que enfrenta el Chapo. Hasta el momento Emma Coronel no ha emitido ningún tipo de declaración sobre el juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera, sin embargo, durante la persecución por parte de los medios de comunicación, la joven sinaloense sí se detuvo para tomarse una selfie que le pidió una persona. En videos compartidos en redes sociales, se puede ver a Emma Coronel visiblemente afectada y a punto del llanto, pero al pedirle una fotografía, inmediatamente sonrió a la cámara. El gesto y la figura de Emma Coronel han sido interpretadas por algunos periodistas, como el mexicano José Díaz Priseño, como un ejemplo de la glamorización del narco. Emma Coronel ha estado en todas las audiencias del Chapo Guzmán. Foto, AFP Las apariciones de Emma Coronel son esperadas en la Corte Federal de Brooklyn, no solo porque es la esposa de Joaquín Guzmán Loera, sino también por las prendas de de grandes diseñadores que ha llegado a usar en las audiencias previas. Por recomendación de sus abogados, Emma Coronel no tiene ninguna red social, aunque cabe señalar que en Internet hay varias cuentas que se aseguran ser de la esposa del Chapo Guzmán. Circula un video de Emma Coronel a escuro en el que confirma que no tiene redes sociales, después de que una persona que también le pidió una selfie, le revelara que es su seguidor en Instagram. Mientras se tomaban una foto en medio de la nieve, dicha persona le dijo, yo te sigo en Instagram. A lo que inmediatamente Emma Coronel contestó, yo no tengo Instagram, en esta nota, juicio del Chapo Emma Coronel el Chapo. ¡Suscríbete al canal!